Bueno chicos, bienvenidos de vuelta al canal, estamos una vez más en Zula, chicos Madre mía Madre mía, esa kill era muy gratuita, chicos Estamos aquí de vuelta con la MPX Alma 6 Madre mía No se puede empezar así, tío No se puede empezar así, dejarme respirar un momento Y dejarme que Mate a los chavaleses, tómenes Madre mía, de verdad, vángame todo el mundo por aquí Vángame, venid todo el mundo por aquí Y encima me meto un escopetazo, que ni lo cuento Vale chicos, tenemos esta arma Muchos de vosotros la conoceréis La conoceréis, sí, sí Madre mía, que si la conoceré ¡No disparamos! Madre mía, que si la conoceréis, chicos Madre mía, es que no me da tiempo No me da tiempo, chicos No me da tiempo Y tenemos No muere No muere No, tío Vaya mierda Vaya mierda Cómo he pensado yo esto Bueno, eso, chicos Y es la primera vez que lo cojo, ¿vale? Es la primera vez que lo cojo No sé cómo funciona este arma No sé, o sea Va muy rápido este arma, tío Vale, entra por allí Madre mía, pero esto Esto, esto, esto es una locura, chicos Este arma me creía que era mejor Vale, vale, vale Estoy calentando esto, eh Estoy calentando esto Hasta ver un poco Cómo va, cómo va Llevo no sé cuánto tiempo Usando un asalto Para que luego Me, 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 me Metáis En Utilizar Este Tipo De arma, chicos Pero bueno, no pasa nada Esto, esto se gana, eh Esto se gana Ya veréis Esto se gana Ya veréis Esto, esto se calienta Esto se calienta un poco Esto se calienta un poco Venga Tú dame lo que viene siendo La assistant Vale, vale, vale Quítate, quítate No me gustaría morir aquí Déjame hacerme una rachita Buena, por favor Cómo me pude pegar ese pavo Cómo me pude pegar ese pavo No lo entiendo No lo entiendo, chavales No lo entiendo No Vale Venga Uff Uff Me la juego Vamos Headhunter Venga Venga ya Le he dado la cabeza Cole Vamos Increíble Y mira que son niveles bajos, eh Pero es que Es que Se me hace muy difícil Jugar con este arma, tí De verdad Es que no No tengo ni idea De cómo se juega esto Con este arma Os lo prometo Tengo que estar Continuamente Recargando Porque es que Se van Muy rápido Las balas, eh Bueno, vamos a recargar Ahora que no viene nadie Ok, ¿dónde ¿Dónde se ubica? ¿Dónde ¿Dónde se ubicáis? Yo creo que puede subir ¿Dónde está la gente, tío? Por el amor de Dios ¿Dónde está? Tío pesado No esconderse más ¿Pero dónde está? ¡Madre mía! ¡Ese está escondido ahí! ¿Desde cuándo? ¿Ya va a ser escondido ahí? Tú, pero es que No, no, no Vaya, vaya lerdo No, sí, sí Creo que está mejor Coger la Glock, eh ¡La Glock, peta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale, vale, vale Ya me he recargado Ya me he recargado Lo suficiente ¿Cómo para? ¿Cómo para? ¡Ah! ¡Corre, el ágil! ¡No! ¡No! ¡No, no, tío! Estaba ahí sacando el arma, tío No vale No vale Eso no vale Eso no valía A ver Aquí, aquí, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Venganza, venganza, venganza! Es que me había matado antes Me había matado antes Ese chaval Ese chaval me había matado antes Cuidado que me va a salir Me va a salir por aquí Oh, por arriba Por arriba está Creo que está por arriba No No me lo esperaba ahí El Carleone Carleone Bueno, 19-12 Vamos fatal, chicos Vamos súper mal Pero es que Os lo prometo Que esto es Para divertirse, ¿eh? Porque es que Madre mía Qué arma, tío Yo me creía que era Mejor este arma De verdad Os lo prometo, ¿eh? Pero bueno Yo dije Que si tenía una mirilla Yo iba a jugar Pues aquí estoy ¡Ay! ¡No! ¡No! Que en realidad No estoy utilizando ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Que lo reviento ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, tío! ¿Por qué? ¿Qué timing? ¿Qué timing, tío? Más grande Del mundo entero ¿Habéis fijado que no he tirado Ninguna miserable piña? Porque no lo necesito, chicos ¡No lo necesito! ¡Cuántos policiales! ¡Cuidado yo! ¿No habéis visto? ¿Cuánta gente ha salido de ahí? Ha salido un montón de gente Ha salido un montón de gente Yo voy por acá O sea, es que hay aquí Hay uno fijo ¡Ostras! Me he asustado ¡Dios santo! ¡Vamos! Seguimos, seguimos, chicos Seguimos a un falla No sé dónde está la gente ¿Me vienen? ¿Me vienen? ¿No me vienen? ¡Ojo! ¡Me están pegando tiros! ¡Me están pegando tiros! ¡No sé cómo! ¡Y el más noob! ¡El más noob me mata, tío! ¡El más noob me mata, tío! Estoy ya a nada de coger Al primero, tío Pero... ¡Dios mío! ¡Quítate, quítate! ¿Está aquí? ¿Está aquí todo el mundo, no? Estoy muy tocado Estoy muy tocado, chavales ¡No! ¿Está por aquí, no? Está cerca, está cerca ¡Aaah! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Sigamos! Me meto por aquí ¡Aaah! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No me esperaba ir! ¡Vamos! ¡Me quedan cinco, tío! ¡Por cogerlo! ¡Va tú! ¡Para tu casa! ¡Para tu casa también! ¡No! 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 Voy por debajo Voy por debajo Y... ¡What the fuck! ¡En serio! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Tengo 35 de vida! ¡Tengo 36! ¿Dónde está? No se sabe No se sabe Mientras que recarga son... ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Tarda un montón, eh! ¡Tarda un montón! Hacen recargar este, eh Mira que tengo al más 6 Pero no vea ¿Hay otro o qué? No veo a nadie Mira, mira No veo a nadie ¡Medien! Vamos, 21 bala 21 bala 47 de vida, eh ¡Ah! No me dejaba recargar Digo ¡Madre mía! Lo sabía Lo sabía que me venía por ahí ¡A dos kills! ¡A dos kills! Chicos ¡A dos kills! ¿Se puede venir? ¿Una, tres kills? ¿Y el otro? ¡El otro está ahí! ¡El otro está ahí! ¿Pero? ¿Quién estaba ahí? ¿Bloqueándome, tío? Me estaban bloqueando No muere, tío Por favor Vamos Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos ¿Dónde que acabe esto? ¿Dónde que acabe esto? ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Que voy primero! ¡Corre, corre, 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 corre ¡Corre, tío, listo! He ganado, chicos ¡He quedado primero! Yo lo sabía Yo confiaba en mí Yo confiaba en mí Yo no sé cuánto quedaba al final Pero oye Ha sido de principio a fin Una remontada bastante curiosa, ¿eh, chicos? 42, 22 Oye La mitad La mitad Bueno, la mitad 20 kills más Pero bueno 8 asistencia Ah, está bastante bien, chicos Está bastante bien Al principio me... Se me ha ido fatal Pero ya... Ya luego se ha cogido Así que nada, chicos Espero que os haya molado Espero que os haya divertido el vídeo Dale un like si te gustó Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!